A esta hora se juega la final del Campeonato Intercomerciantes organizado por la Cámara de Comercio de Buenaventura en el Coliso del Barrio del Cristal. Anoche fue la oportunidad para saber quién fueron los terceros en la categoría Rodillones y Categoría Libre. En la categoría Libre el tercer puesto fue para el equipo de Codicer que luego de empatar a tres goles con Supermercado Casablanca logró ganar 3 a 2 desde los tiros penales. Mientras tanto en la categoría Rodillones el tercer lugar fue para los Teletubbies que se impusieron 6 a 3 frente al equipo 116 La Línea del Agua. Fue un excelente campeonato, una organización excelente con buena participación empresarial, nos sentimos muy bien por el apoyo de todos. Bueno es muy importante porque nos integra en la parte de recreación, conocemos otras personalidades que están también en esta actividad del deporte y bueno y ojalá se siga realizando y se integren más empresas. Hoy se juega la final en el Polideportivo del Barrio del Cristal, a esta hora se desarrolla el partido entre Dilo Villu versus Los Tiburones para definir el campeonato en la categoría Rodillones. A las 8.30 de la noche será el partido entre Variedades Trompa y Patios de Colombia para conocer el campeón en la categoría Libre. Terminados los partidos llegará el momento de la premiación. Gracias. 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 Gracias.